Vale, habréis visto ahí una pequeña transición y ahora os voy a traer lo que serían las partidas del multijugador que se prometió, creo que hoy os traigo 3 o 4 más o menos, o creo que hoy os traigo 3 y una corta, no me acuerdo al final, porque lo he editado hace un par de días, así que nada, os voy a traer unas cuantas partidas del multijugador, ya veis que están editadas, está a velocidad por 2, si no os habéis dado cuenta, os lo digo, está editado lo que es el vídeo, lo he capturado de lo que sería el modo cine del Clash Royale, que ya sabéis que se pueden poner a velocidad por 2 y tal, la movida esta. Pero bueno, lo que es el vídeo, lo capturé a velocidad por 1 y luego lo he editado en el Movie Maker y nada, como podéis ver, pues queda bastante bien, la verdad, me mola más en el Movie Maker porque algunas veces pasa en, sobre todo en los vídeos de FIFA, que con la velocidad por 2, pues queda la voz como, sabes, rara de los personajes, aquí los sonidos pues quedarán raros y me mola editarlo en el Movie Maker para cambiarlo un poco. Pero bueno, básicamente, os quería traer estas partidas, aparte de para que las vierais, se queda un vídeo de Clash Royale chulo, porque no os quería traer la introducción esta de, vale, sí, hemos llegado a estos trofeos, tengo estas cartas, tal, porque eso queda muy aburrido, pero digo, también os lo tengo que traer, porque es que si no es como en plan, de repente aparecemos en esta arena, y, sabes, es como en plan, no os explico nada, así que también quería explicaros un poquito mis avances, y nada, básicamente sigo con la misma estrategia, los que veáis, los que seáis veteranos en el canal y hayáis visto los vídeos antiguos de Clash Royale de hace unos cuantos meses, pues ya sabéis que mi estrategia, básicamente, era sacar todas las cartas desde lo que sería al final del mapa, al lado de lo que sería el rey, donde pone el nivel. Y, básicamente, ya veis que este gameplay también es antiguo, bueno, antiguo, sabes, que llevo con el nivel 11 hace nada, y veis que de nivel 10, o sea, que a lo mejor antiguo es de miércoles, por ejemplo, o sea, que tampoco es muy antiguo. Pero, bueno, básicamente, lo primero que hago es soltar las cartas desde ahí, desde el final, suelo soltar también cartas, si veo que el tío no se anima, pues en plan cartas, en plan un mago, en plan cartas aéreas, alguna movida de estas, para que el tío empiece a revelar sus cartas, porque aquí el modo cine también me mola traerlo, porque ya lo explicaremos alguna vez más a fondo, como juego y tal, si os traigo algún vídeo en un futuro, porque podéis ver sus cartas, podéis ver las mías, si os puedo explicar algunas estrategias de juego y demás, y creo que puedo traeros juegos bastante chulos, y nada, como podéis ver, pues eso, sobre todo lo que serían el ejército de esqueletos, cuando me viene una carta super tocha, o sea, en plan, ya sea un gran peca de esos, o un gigante, o una carta así que de mucho por culo a una torre, pues suelo soltar el ejército de esqueletos, y eso en contra de restar la movida esta con lo que sería, en plan, con la carta esta de lluvia de flechas, pero bueno, en este caso le sale bastante mal, porque es el típico tío que se pica, ve que le estoy reventando la torre, al final suelta todas sus cartas de destruir las torres, que es como las llamo yo, al estilo de cartas esas, por un lado, y al final, ¿qué pasa? que se ha gastado mucho, yo he suelto lo que sería el ejército de esqueletos, sabe que se va a comer al gigante, se tiene que gastar todavía más el Isil en destruirme la carta esa de lo que sería lo de los esqueletos, luego encima me está soltando la torre esta infernal, que si no está la dos torres vivas, no vale para nada, y al final veis que le gano la partida, así que nada, yo sabía el equipo favorito, y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós. Gracias.